Regresamos a la camioneta, chequen ahí el asunto Vean pandillas, pueden ver, robaron, nos robaron Otra cosa que también estuvo bien, no habernos encontrado Porque si nos los encontrábamos abriendo, a lo mejor nos filetean, nos disparan, nos asustan Digo, nos hablamos poquito y tuvimos la, o sea, hubo la posibilidad de encararlos y que pasara algo más feo Vean pandillas, ahí sí está la camioneta, así se ve el vidrio Igual entra en el seguro Sí, yo creo que sí entra en el seguro Buenas noches mis queridas pandillas Atrás de cámara se encuentra, pues, Puchis Y pues, este video es amargo, nuevamente Porque hace ratito fuimos a comer unos taquitos, cuestión de 20 minutitos que bajamos Comimos, no habíamos comido desde la mañana Regresamos a la camioneta, chequen ahí el asunto Vean pandillas, pueden ver, robaron, nos robaron Miren, hace rato que fui a... Fuimos a comprar unas croquetas Compramos una tele también ¿Cómo ven esta telesota, amigos? Como para el cuarto de juegos Está perrona, ¿no? Está súper buen precio Hice una historia de qué tal les parecería esa tele para la... para el cuarto de juegos y así Entonces compramos las croquetas, compramos la tele Y nos paramos 20 minutos, 20 pinches perros minutos Y en ese momento regresamos en un lugar donde había gente y había luces y había... ¿qué pedo? Y había otras camionetas Y había otras camionetas Y había otras camionetas, regresamos Nos rompen el vidrio, ahí como pueden ver Los vidrios son polarizados y ahí pues se ve pues clarito No se veía nada de lo que había aquí adentro, no sé qué pedo Estaba bajo la colcha, están las croquetas ahí, los sillones abajo Entonces está raro, está rarísimo Pues como pueden ver, nos llueve sobremojado, una y otra cosa Pero miren, aquí la cosa es la siguiente ¿Cómo vamos nosotros a recibir estas chingaderas que nos están pasando? ¿Tienes dedos o nos deprimimos? Y decimos, no, no, ni esto nos pasa a nosotros y nos victimizamos O seguimos adelante como unos guerreros y unos... que somos Y pues decimos, ya ni pedo Para lo otro hay que ser más cuidadosos Ser un paso más cuidadosos, pues Ultra cuidadosos Ultra cuidadosos Dice, ay, no, 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 no La neta me estaba poniendo triste Dije, no mames, siempre Vamos a tomar... Ya, ay, no Perdón, estoy ahorita en un... Yo sé que... Vense eso, acuérdate que eres tú mismo Quien ha caído El que decide si te caíste en un charco o en un pozo No me he caído, pero está el cabrón Nos están robando nuestras cositas poco a poco ¿Qué pedo con eso? Sí ¿Qué onda? Pero fue cuestión de 20 minutos Hasta... Y yo justo le dije a Paola Antes Vamos a dejar aquí la camioneta donde hay luz No creo que pase nada 20 minutos Ahí... Y justo Ya no tenemos teleno de abajo Justo estaban unos señores afuera Y nos dijeron ¿No es su carro? Le dijimos sí Y dijeron no Se escuchó la alarma súper fuerte Salimos Y vimos que un... Alguien abrió la puerta Sacaron lo que tenían ahí Y se lo metieron en otro carro Y se fueron Entonces lo que... Aquí está bien raro, amigos Les cuento por qué Ya pensando el asunto O sea, nos tardamos 20 minutos No da tiempo de hacer nada No da... Cómo... O ya... O ya hay alguien ahí vigilando Que se para un carro Y luego lo van a tronarlo A robarse las cosas O la taquería que fuimos No la taquería en sí Sino los que trabajan ahí O hay un güey afuera La taquería que está cuidando los carros Según por ahí A lo mejor ellos mismos dan el... Ajá, dicen así como De ellos no están con nosotros No, están ahí comiendo todavía Todavía no salen Les dan chance, no sé Porque se me hizo rarísimo, rarísimo Y los señores de ahí afuera Nos dijeron Y esto pasa aquí Muy seguido Y hasta roban carros Y yo como sé Y nos dijeron así como de Y sé bueno que no se robaran su camioneta Porque se la iban a llevar Imagínate mi amor No mames ¿Eso dijeron? Sí Es que como salieron Yo creo que se espantaron Pero qué m... ¿Qué? Ay, perdón por tantas ciroserías Perdón por tanto francés Pero... Ya me estaba aguitando Pero lo vamos a... Vamos a ver Vamos a ver cómo... Cómo recibimos esto Lo voy a recibir de forma... Pues ya voy a reír Para no llorar Vamos a grabar Y pues así las cosas Mis queridas pandillas No m... Mucha gente Hay mucho rata por ahí Está cab... Qué poca madre Porque uno le está echando ganas Y no está al 100 Y de repente ya le está yendo bien Se puede comprar alguna cosita Y te chingan Y... Y pues ya Está cabrón Todo el esfuerzo Todo lo que uno hace Vale madre por otro... Ni siquiera son así que... Mal Que tengan la necesidad De que no puedan comer Porque estos... Ya es un modo soprano De robar O sea Yo a lo mejor Me he puesto en los zapatos De algunas personas Y digo a ver Si no tienes para alimentar a tus hijos Pues te eches una lacreada ahí rápido ¿No? Pero esos güeyes ya... Ya lo hacen por gusto Ojalá que así les vaya en la vida Hijos de la verdura Otra cosa Hablando de robos Amigos Les quiero contar Cómo va ahorita lo de la señora Que nos robó también Nuestras cositas Les digo Nos van robando nuestras cositas Poco a poco Y que impule todo En lo de la señora No hicimos bien las cosas Nosotros Porque Lo hubiéramos denunciado Desde un principio Pero no lo hicimos Y ella fue primero A levantar Bueno a ella A quejarse como de De que la habíamos despedido Injustificadamente Según ella Hasta ahí nos quedamos Entonces cuando fue nuestro abogado Nos dijo a nosotros Que no convenía ahorita Levantar la denuncia por robo Porque iba a ser muy mal visto Porque ella fue a hacer La primera denuncia De conciliación y arbitraje Íbamos a quedar mal Como que Lo habíamos hecho nada más De mala fe De mala fe Eso nos dijo Fue hace como Unas semanas Y llegó entonces la señora Y llega la señora Puchisco ¿Quién crees que llegó la señora? Con su esposo Con su esposo Pero pues sí Básicamente nos dijo Me dijo el abogado Que llegó la esposa Con el esposo Haciéndola así Súper la chillona Ahí Ay no Y así Y está cañón Porque nosotros La señora ¿Qué nos decía la señora De su esposo? Que era un malvado Literal Literalmente malvado Desde maltratador Hasta golpeador Hasta golpeador Borracho Infiel Infiel Ah infiel No manches Nos contó la señora Que un día Que su hija salió Temprana de la escuela Que son chiquitas sus hijas Y se fue a su casa Y ahí estaba el señor Con otra señora Imagínense El trauma para las hijas Está cañón Imagínense Es neta que la señora No sé si ahora era verdad esto Nada más nos decía Como para que le diéramos Más dinero O para Porque muchas veces Le dábamos dinero extra Le dábamos regalitos Le regalamos ropa De hecho Un tiempo no trabajó Nada con nosotros Y yo me acordé de ella En navidad Y le dije Ah señora Le voy a mandar un dinerito Pásame una tarjeta Y me pasó una tarjeta Se lo mandé Y luego que regresó Algunos meses Después trabajar con nosotros Me preguntó Cuánto me mandó Ya le dije Cuánto le habían mandado Y me dijo Ah solo me llegaron De lo que me mandó Como 500 pesos Y le habían mandado Como 4 mil O no me acuerdo Y lo demás Y lo demás me dijo Se lo robó mi esposo Así me dijo Porque Digo Neta Y ahorita Imagínense Si así de pillo A su esposo Así de pillo Y entre los dos Fueron los que Armaron todo esto Nos robaron Nos robaron Para los que no sepan Ahí están los videos anteriores Más de 100 mil pesos En cosas Y todavía querían 20 mil pesos Pero yo le dije A mi abogado Cuando habló Por teléfono Yo le dije No, no, no Yo no les quiero dar nada En ese momento Me lo estaba tomando Muy personal Yo y todo Después de mucho meditar Pues ya La decisión de Pao Y mía Fue No hay que tomárselo personal Porque no te puedes Poder pelear Porque te va a quitar A ti energía Te va a quitar tiempo Te va a quitar salud Y todo Y entonces En esto que pasó Todo este rollo Yo perdí mi teléfono Perdí mi número de teléfono Y lo tuve que cambiar Y entonces Justo en ese día El abogado Que pasó en esos dos días Que cambié el teléfono El abogado me intentó contactar Y no entró la llamada Porque no tenía ese teléfono Y se me olvidó decirle Y entonces Le habló directamente A un familiar mío Que fue La persona Que muchas gracias Me puso el abogado ahí Que chido Entonces le dijo A ver Ya estamos aquí con la señora Para que acabe todo esto rápido Dicen que Como con 4 mil varos Ya se van por bien servidos Y él dijo Pues ya Ya dáselos Ya cualquier cosa Pues ya Ya para que ya Estén así Y pues así las cosas Al fin de cuentas Nos tumbó la señora 4 mil pesos extras Que no le van a durar Pero nada Tradicionó hábilmente A unas personas Que le ayudaron un montón Pero bueno Ya hay cada quien Entonces con 4 mil varos Ya afirmó que ya Se iba tranquila a su casa Y ya Entonces ahora Lo que voy a ver Yo con otro abogado Es que si ahora Si ya puedo Hacer la denuncia por robo Pero no sé Como ya pasó mucho tiempo Ya es un rollo muy No, no creo Yo creo que si puedes Pues vamos a ver Qué onda Pero bueno Ya lo otro Ya firmó ella Ya quedó todo Con sus 4 mil pesos O sea Nos robó más de 100 mil Y luego La ley hizo que le diéramos Otros 4 mil varos Pero bueno Es que también Poniéndome de lado De los trabajadores Muchas veces Muchas veces sí sufren Muchos abusos Pero lo malo Que por justos Pagan pecadores Luego Está bien también Mi modo Así son las cosas Y yo si hubiera Si yo fuera un trabajador Que a lo mejor Mi patrón Estuviera haciendo Ahí una mala jugada Una mala jugarreta Pues a mí A mí me hubiera gustado Que alguien me respaldara Yo lo que digo Si yo voy a decir A esta persona ¿Cómo puedo joder más Alguien que me ayudó tanto? Alguien que todavía Le robé Y todavía quiero más 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 Lo que me quedó A mí como aprendizaje Y quiero que ustedes Lo tengan Que los anijos de la chingada Y sean personas justas Y sean personas Pues bondadosas Que sean personas generosas Con la gente que los rodea Porque así debe ser la gente Exacto Y bueno Y sean honrados Y sean honrados Ahora Si tú vas a contratar a alguien Me comenta el abogado Que es importante Que firme un documento Desde el principio Como tipo renuncia Aunque está mal Así se manejan las cosas Porque si no Después pasan ese tipo de cosas Pero ahí ya tú Tienes que actuar justo Si nosotros Tuviéramos tenido eso Hubiéramos actuado justos Nosotros Lo justo Ni siquiera queríamos Ya no queríamos Echar pleito Cuando nos robaron Ya queríamos que se fuera Pero todavía querían más estos ¿Sabes? Ajá Quieren más dinero Entonces pues Cuando van a contratar a alguien Tengan cuidado Ya con que Al parecer Con que trabajen un día Con ustedes Ya hay una relación De trabajo Entonces Tengan cuidado Asesórense Y hagan las cosas bien Desde el principio Para que después No pase esto Y se protejan De gente tan tramposa Nosotros Seguimos en las mismas Ahorita ya podríamos Mostrar la cara De la señora Y el nombre Pero ya Queremos fuera Esta gente En nuestras vidas Ya yo creo que La vida Se encargará Ya se está encargando Yo creo De sí mismo De sí mismo De esas personas Vamos lejos Lejos Y seguimos Con lo nuestro Con la cara arriba Porque nosotros Intentamos hacer las cosas bien Pero eso ya está Por cambiar pandillas Ustedes Esperen un poquito más No llueve sobre mojado Como dicen Por ahí Pero Pero vean La actitud Con la que Con la que recibimos Las malas noticias Hace que las malas noticias No las pelen Y de las malas noticias Sacamos algo Como por ejemplo Aquí un videíto Aunque sea Platicarles La lección De nunca más Dejar un carro Afuera Aunque haya Aunque esté Aunque sea un lugar Tranquilano Y que la patrulla Está dando vueltas ¿Te acuerdas? Sí Hay una patrulla Dando vueltas Por ahí Qué pedo Justo ahí te dije Mira Qué bueno que hay Una patrulla ahí ¿Te acuerdas? Se me había olvidado Totalmente Ahora Aprovechamos este momento Y este Espacio Este espacio informativo Para decirles Que si ustedes quieren Unos lentes Buenos, bonitos Baratos O sea de muy buena calidad Unos diseños bien cool Con aumento También pueden ser Solares Y con aumento También esos Está aquí nuestra lentería Que tenemos con unos amigos Que se llama La lentería del barrio Te dejamos aquí el arroba Para que vayas a su Instagram Ahí te metes Ahí está la página arriba En la descripción Y están todos los modelos Digamos que la clínica La óptica Se encuentra en el Estado de México Sin embargo También puedes Por línea Pues pedir tus lentes Solo te haces el examen En otro lado Con tu graduación exacta Y te llevan tus lentes A cualquier parte De la República Mexicana Pandillas Pues les cuento Que yo tenía Una carilla rota Yo tengo carillas En cuatro dientes Nada más No tengo carillas en todo Y hace como un mes Más o menos O más amor ¿Cuánto tiempo? Como un mes Como un mes Més y medio Se me rompió la carilla Y traía mi diente Como a la mitad Y me causaba Mucha inseguridad Yo no sonreía Ahorita tampoco sonrío Porque me acabo de comer Unos tacos Y antes de eso Me comí un elote Pero fuimos a la clínica Atelier Con el doctor Daniel Se llama ¿No? Daniel Y nos atendieron Sus doctoras La neta Muchísimas gracias Por arreglarme mi dientito Me lo dejaron Super bonito Yo quedé muy contenta Gracias Y pues Si ustedes son Aquí de Cuernavaca Aquí también les dejamos Su Instagram Para que los conozcan También tienen La Ciudad de México También Tienen la Ciudad de México De México Tienen la Ciudad de México Tienen la Ciudad de México Ya vamos para la casa Y pues así son las cosas No manches Es que no puedo decir la palabra No manchen Pero no manches Neta que ¿Qué pedo con eso? Diría la gente Porque leamos sus comentarios Y siempre ponen Ya háganse una limpia No manches ¿Qué limpian y qué la chingada? A ver ¿Qué está pasando aquí? No es un Sí No manches O sea Yo creo que el 2022 Y parte del 2021 Han sido Uff De los años más Horribles Horribles del universo Horribles del perro mundo Pero Estamos sobreviviendo De verdad Estamos sobreviviendo Pandillas Ustedes nos ven bien aquí Que ya estamos fuertes Pero no Somos humanos Y nos rompemos a veces Nos pasan Y nos pasan Y nos pasan cosas Y plan Hay días En los que pensamos Que esto no va a terminar Pero Pero sí va a terminar Y nosotros seguimos aquí Con ustedes Para demostrarles Que sí se puede salir De una tristeza Tan profunda Y la cosa es la actitud No vamos a dejar Que esta pendejita Nos dé tristeza Ni hoy Ni esta noche Entonces No vamos a dejar Que nada Modifique nuestras emociones Y nos Nos desajuste Exacto Vamos a recibir Todo de manera positiva También ustedes Si tienen problemas Intenten solucionarlos No les sobrepiensen Tengan cuidado Porque Luego ustedes Cuando tienes Esa plática interna Has notado Que cuando platicas Tú con tu mente Platicas en palabras Así como una conversación Con otro Con otro tú Con otro tú Como con otro ente Con otra mente Tu mente Y la mayoría Y la mayoría suele ser Más mala Contigo misma Puras mamadas Te dice Que no puedes No lo logras Para qué Mejor darte por vencido No tú eres feo Tú no vales Ese no eres tú Es un parásito Que te está chingui Mándalo por allá Recibe las cosas buenas Con actitud Guídate con bondad Ayuda a la gente Hagamos comunidad chida Para entre todos Ayudarnos Apoyarnos Para que no pasen Ese tipo de cosas La neta Ahorita me arrepiento De no haber grabado Ahí afuera De la taquería Y enseñarles Ahí los videos Y todo Para que ustedes Vean Y todo el asunto Para que vean En qué calle fue Y todo esto Y que no se está haciendo La taquería Es la taquería Que está ahí En Día Zordaz Ahí en Cuernavaca Es una novena rachera Tengan cuidado En toda esa parte Fue casi en frente De la farmacia Guadalajara Ojalá 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 Que se les caiga la tele Y se les rompa Y no puedan sacarle Ni un centavo Si no Pues que se les pudra De yoyitos Pues Hay que llegar a casa Bajar todo Y platicamos Antes de dormir ¿Sabes? Bueno No se quisieron robar Mis medicamentos No había nada más De valor Las croquetas Le dije a la pobre ¿Las croquetas ahí están? Dijo sí Otra cosa Que también estuvo bien No habernos encontrado Porque si nos los encontrábamos Abriéndolos A lo mejor nos filetean O nos disparan O nos asustan Digo Nos hablamos poquito Y tuvimos la O sea Hubo la posibilidad De encararlos Y que pasara algo más feo ¿No? Mancha Ay, ay, ay No pasa nada Este tipo de problemas Es como de ¿Cómo se dice? White White mexican White mexican White mexican White mexican ¿Vas? Como sea pues Es que amigos Yo soy súper fan De una chava Que se llama Charlotte Luzcarin Ella Por los que no saben Es un personaje Ella no es así Ella es un personaje Y lo hace tan bien Lo hace tan extremadamente bien Que todos creen Que ella es así Pero no es así Ella es un personaje Es como que se mete en su papel De que compra Cosas clarísimas Pero Francamente se ve Que está mintiendo Porque pues dice Por ejemplo Mi mochila O mi bolsa Gucci Pero se ve que Tiene una bolsa Del Walmart Por ejemplo Y ¿saben? Nos gusta verlo Porque es muy chistoso Es muy chistoso Y la hace súper bien Y la taca Que por un momento Llegas a creértela Pero no Es un personaje Acabamos de activar otra vez Las membresías Están bien baratas Ahorita están a 30 pesitos Al mes Y van a estar teniendo Contenido exclusivo De Amor Eterno Y están todo lo que tienen Al lado del botón Suscribirse Está el botón De unirse a eso Y el primer mes Es gratis Así que pues denle Prébenle Y ya Nos vamos a estar viendo por ahí También están nuestros TikToks por aquí Que estamos subiendo Yo estoy como Arroba Doctor Diablito Y Paola está como Paola ¿Quién bajo? Guión bajo Paola Paola Y también les quiero decir Que los queremos mucho Y que no se aguiten por nada Que sean guerreros Sean siempre para adelante Que nada Para atrás Ni para tomar valor Así que Nadie te vea Tomar aceite Pisa Pasar aceite Pisa Recio Habla fuerte Habla fuerte Miren pandillas Ahí sí está la camioneta Así se ve el vidrio Igual entran en el seguro ¿No? Sí yo creo que sí Entran en el seguro ¿Y por qué por ejemplo Los ladrones romperán El chiquito O sea No han de haber podido No han de haber podido Con los grandes Porque se ve bien durísimo El vidrio ¿Ve? Miren pandillas Aquí Aquí le metieron algo Fue aquí Aquí hicieron como así ¿No? Intentaron Como que le metamos presión ¿No? Hijos de las verduras Amigos Y ustedes recordarán Esta camioneta ya ha sido Intentado Bueno ya ha sido robada Algunas partes de ella antes Hace algunos años Hubo una banda de gordos Se robó Desde las cuatro llantas Y nos salió como en 30 mil baros Por cierto Esa vez Me ayudó mi amigo Daza a recuperarlas Ayudó a recuperarlas más baratas Porque su papá trabajaba En un lugar donde vendían las llantas Entonces muchas gracias amigo Están jajando el portón Hasta que logran abrir un pequeño espacio Por donde pasan los dos rateros Que regresan con piedras Con un gato Para poder levantar la camioneta Pasó algo Y uno de ellos se espanta Entonces llaman a sus amigos Y salen huyendo Pero ya se robaron tres llantas Tres rinas Esto sale como en 40 mil pesos Así las cosas Pues nos vemos pandillas Es un video pues tristillo No me agüita la neta Porque pues podemos arreglarlo Pero al final sigue siendo como Ay otro gasto Si gastos, gastos, gastos Y se van acumulando Y como que lo nuevo Es neta lo nuevo A ver queríamos Para disfrutar Y hasta veníamos pensando Como en la serie y todo Pues si Aparte del vidrio Es la tele Es la tele, si Nos vemos pandillas Y no pasa nada Vean Con actitud Recibimos esto Se soluciona Y seguimos adelante Mal esa gente Que está haciendo Que está haciendo de las suyas Y pues próximamente Yo creo que el karma O la vida Se encargará de ajusticiarlo Siempre van a estar miserables Siempre van a estar metidos En un mundo feo Porque pues A eso se dedican Nos vemos Los amamos Y ánimo Ánimo todo Vamos para adelante Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!